Bueno pues ya estamos de vuelta, le voy a dar cinco segundos más, venga, venga, al que le falta para llegar al sillón, tenemos que estar, ya no podemos esperarle más, aunque venga con el vasito de la mano, pero hay que pasear ahora por Madrid, le dije al principio a lo mejor no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque también se merecen estos señores que han pasado por la zarzuela algo de protagonismo, hemos dado nuestra vuelta por la comunidad valenciana y sus problemas que son económicamente acuciantes y vamos a ver qué ha pasado por Madrid, algo nuevo, bueno, parecía esta mañana que a lo mejor quizás había en el último momento un giro de cintura a la española, es decir, bueno, que diría casi a la catalana, llegamos a un acuerdo y tal, pero nuestro gozo en un pozo y ahora toca el que, quién es el más culpable, yo no he sido, yo no he sido, ha sido tú, pero bueno, vamos a verlo, esto lo que vamos a ver en nuestros titulares, vamos a ver la evolución de estos últimos minutos de esta mañana y esta tarde, aunque esta tarde ha sido menos, ha sido la confirmación de lo esperado. Veamos primero cómo amanecíamos y qué es lo que pasaba por los pactos en Madrid. A ver, esos titulares decía ahí, bueno, la razón, decía Compromís propone una cuerda de mínimos entre los partidos de izquierdas y esto creaba ya expectación. El español de don Pedro J. Ramírez decía la izquierda intenta in extremis un pacto para investir a Sánchez y el periódico catalán decía Compromís, patea, será plantea, el escenario del 26J con una propuesta de pacto in extremis, puede ser patea, porque a lo mejor se lo quería quitar de en medio, no sé, quizás. Bueno, esto era la idea inicial, ¿qué pasó después? Dice el mundo, el PSOE se abre, se abre a un acuerdo, parecía que sí, en extremis con Podemos y Ciudadanos, decía la SER, sí, 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 el PSOE dice sí a 27 medidas de las que proponía Compromís y pone pegas a otras tres, aunque las reformulaba y, bueno, el acuerdo era factible, decía el país. El PSOE ofrece que Sánchez gobierne dos años con independientes, contraoferta a la oferta de Compromís, que por cierto respondía otra, pero ¿de qué van? A su estilo. ¿Y qué pasaba después de este acercamiento que parecía que sí, que sí, que sí? Llega el mundo y dice Ciudadanos, cierra la última opción de Sánchez, rechaza la propuesta de Compromís y del Partido Socialista. El diario.es decía Albert Rivera desprecia la propuesta de Compromís para formar gobierno y la SER, decía también, por el mismo líder, Albert Rivera certifica el bloqueo político. Estamos abocados a nuevas elecciones. Tampoco ayudó después el señor Pablo Iglesias, que, bueno, pues no estaba muy por la labor, es decir, parecía que sí. Parecía que había un acuerdo de 30, 27 y 3 que podían ser dialogados. También es cierto que eran 30 puntos de cuestiones generales de difícil rechazo, pero, bueno, primero Albert Rivera, como vemos en pantalla, y luego, pues, también Pablo Iglesias. Y decía por la tarde Pedro Sánchez, los sillones, los eternos sillones han impedido que se haya producido el cambio. Y, bueno, pues, echaba la leña en el lado de Podemos. Vamos a ver qué nos dice también esto, tanto el Partido Socialista como Marisa, a la que le toca en este caso, pues, las culpas sí que es cierto que podemos estar atendiendo a una época, iba a decir, pueril, en la que iría a ser comedido, en la que podemos hacer como los niños pequeños. No has sido tú, no has sido yo, no has sido tú y he sido yo. Yo creo que ahora mismo, tal y como está la cosa, si nos pusiésemos a votar mañana estaríamos todo el mundo mucho más contentos, porque además lo de la campaña electoral va a tener mandanga. La cuestión es, no ha sido posible, ha habido un giro, parecía que sí, esta mañana escuchábamos, Lalo, que parecía que podía haber un acercamiento, pero al final otra vez el portazo. ¿Cómo se explica esto? Hay ya intereses electorales, ya estamos mirando más allá, o nunca ha habido un interés de un pacto real. Bueno, yo creo, perdón, yo creo que hay gente que desde el primer momento ha jugado a la campaña, a la campaña electoral. La gente cuando votó en las pasadas elecciones sí que dejó clara una cosa, era que no quería una mayoría absoluta de ningún partido. El voto se fragmentó en muchos partidos, con la erupción de partidos con mucha fuerza, como puede ser Podemos, con las confluencias con las que estaban, Ciudadanos, que son partidos que han irrumpido y que están en el escenario político nacional, evidentemente cambiando y modificando todo el tablero de lo que era la política nacional hasta la fecha. Y ese voto de la gente al final lo que estaba diciendo es que los partidos tenían que ser capaces de renunciar para poder llegar a acuerdos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no había ningún partido que pudiera imponer su programa. Cuando al final los ciudadanos te dan 90 diputados, o 40, o 120, o los que te den, y no tienes mayoría para gobernar solidario, tienes que sentarte a una mesa y estar dispuesto a acceder. Ha habido dos partidos que tomaron la iniciativa con negociaciones, poniendo encima de la mesa puntos de debate, con programas que son totalmente diferentes, evidentemente, que son muy distintos, como puede ser el de Ciudadanos y el Partido Socialista, es evidente que son partidos diferentes con programas distintos, pero es que los ciudadanos nos han pedido que nos pusiéramos de acuerdo y nos pusiéramos a gobernar. Yo creo que no es cuestión de buscar un culpable concreto, porque aquí, que todo el mundo tiene, todos los partidos tienen una responsabilidad. Cuando al final se llega a unas elecciones, yo creo que es un fracaso de la política en general, de que no hemos sido capaces de entender esta nueva situación y no hemos sido capaces de poner encima de la mesa cosas que ya han pasado en muchos municipios. Ojo, la política municipal en eso está a años luz de la nacional, quizás, porque está muy lejos también muchas veces del foco mediático, de lo que es el rumbo. Estas negociaciones prácticamente se estaban retransmitiendo por Twitter y por Facebook, es decir, difícilmente se puede negociar un pacto de gobierno cuando no hay... Miguel Ángel Aguilar le hacía una pregunta a Pedro Sánchez en su rara de prensa, ¿no van a dejar ustedes espacios oscuros, rincones oscuros, para poder negociar y otras cosas? Aquí, antes de sentarse a la mesa, ya se estaba hablando de si uno iba a ser vicepresidente del gobierno, si el otro iba a ser el ministro de defensa, que si yo con este no me siento, si con este tampoco me siento, yo creo que en general ha fallado todo el mundo. Cada partido ahora vamos a empezar a repartir culpas entre todos, eso es evidente, porque entra dentro de lo que ya es la dinámica de la campaña electoral, pero los ciudadanos al final realmente les importa muy poco. Si la culpa es en concreto de uno o en concreto de otro, bueno, los ciudadanos luego votarán, pero la realidad es que no hemos sido capaces entre todos de entender algo, que hace unos cuantos años, viniendo de una época mucho más compleja como era una dictadura, sí que los dirigentes políticos de aquellos años supieron estar a la altura. Yo creo que en general no ha habido capacidad de diálogo suficiente encima de la mesa, y algunos no han tenido ni capacidad ni ganas de llegar a ningún acuerdo. Sí que es cierto, ha hecho referencia, y ahí va también, a Marisa ha hecho referencia claramente, Pedro Sánchez, al problema de que, bueno, pues Podemos y sus sillones, que por cierto, yo lo siento, pero te toca también, la juez Rosel, cohecho, prevaricación, el Tribunal Supremo va a investigarla, esa estaba en la de los sillones, estaba detrás de Pablo Iglesias y en todos los lados, pues Cenabas. La cuestión es que, ¿culpable Podemos o realmente Podemos lo que no ha visto es intención de pacto en ningún momento, Marisa? Bueno, en cuanto a Rosel, bueno, investigar no quiere decir culpar, ni quiere decir que haya nada, porque... Eso me suena, eso lo he escuchado yo en alguna ocasión. Eso me suena al PP. Si en algo tenemos, si en algo tenemos referencia a Podemos, es que nos acusen, nos demanden, nos querellen, y luego se tenga que ir todo hacia atrás y nadie nos pida perdón. O sea, ¿por qué? Porque vamos, de eso no estamos libres. Dos archivos de dos querellas, efectivamente, y aquí también lo hemos dicho, y lo explicamos en su momento gráficamente con un vídeo sobre las vinculaciones que no existen entre la fundación, pues que recibió ayudas del gobierno venezolano, y Podemos. Y esas dos querellas que se han interpuesto, cierto es, han sido archivadas porque no existe causa. Bueno, pues por eso, esperemos, seamos prudentes. Lo que no existía era Podemos. Seamos prudentes. No existe causa legal, no, don José Miguel. No, no, y además ha dicho, el fiscalía ha dicho, por favor, no vuelvan a existir con este tema, que ya está bien, de hacer oferta en el tiempo. Es que no hay causa porque Podemos no existe. Claro, el dinero llegó hasta el año 2000. No se puede financiar algo que no existe, digo yo. El dinero llegó hasta el año 2011 y Podemos se creó en el 2014. Pero la coherencia hay que mantenerla siempre, yo nunca hablaré de la corrupción de Podemos. Hablaré, si algún día será, de los sinvergüenzas que pueda haber en Podemos como mi partido. No existe conducción. Veamos, hablemos de pactos. Bueno, exactamente. Eso es mucho decir, ¿eh? Bueno. Ojo. Eso lo recordaremos a José Miguel. Yo creo que a todos los partidos, desgraciadamente, en todos los partidos hay gente que... Evidentemente, cuando comés mi espacio, evidentemente, Pepe, no ha habido su tiempo, José Miguel. Que yo no generalizaré como corrupción de Podemos, sino de sinvergüenza. Escucha, escucha, José Miguel, está en su tiempo. Perdón, perdón, Marisa, perdón. Bueno, primero dejarnos gobernar, por favor. Antes de atacarnos de corruptos. Bueno, el tema está que, evidentemente, ninguno de los que estamos aquí sentados parece ser que ha sabido escuchar lo que dijeron los ciudadanos el 20 de diciembre. Porque el 20 de diciembre los ciudadanos dijeron, evidentemente, que había una mayoría que sumaba de votos de izquierdas y no ha sido de derechas. Entonces, que se nos acusa a nosotros de que no hemos propiciado, de que no hemos cedido, de que no hemos negociado, de que no hemos renunciado, cuando ha sido el Partido Socialista, el que desde un primer momento decidió hacer un pacto con Ciudadanos, pacto cerrado, que ha sido inamovible, en el que no ha cedido ni un ápice en nada. Los sillones, los sillones. Pablo Iglesias fue el primero que dijo, si me tengo que ir, me voy. No, no, se dijo. Y mientras las palabras no hay acciones en contra de lo que se dice, lo que se dice es lo que se pretende hacer. Entonces, aún así, y a pesar de todo, Sánchez, porque hay presiones en su partido y todo el mundo lo sabe, ha decidido ir con Ciudadanos al fin del mundo. O sea, ha perdido sumar 90 que no sumar 160. O sea, es que eso es lo que hay. Pero bueno, nosotros esto, inevitablemente, vamos, vamos a elecciones, lo asumimos, tenemos que ir a elecciones, pero nuestra intención de tender la mano después de las elecciones va a ser la misma, va a ser intacta. Y vamos a decir al Partido Socialista, vamos a unirnos, vamos a hacer un pacto de izquierdas, vamos a hacer un gobierno del cambio. Nuestras políticas no están tan alejadas. Pero, y vamos a, es que los primeros que estamos inevitablemente en esta situación, aunque nos quieran culpabilizar, somos en Podemos, en Podemos hemos cedido, hemos puesto propuestas en la mesa y nos han rechazado automáticamente de forma continua. El punto 19 y punto 20 de vuestro proyecto es inasumible inicialmente por parte del Partido Socialista, o eso se modifica o como tengamos las mismas, los mismos resultados, vamos a hacer un ridículo mayúsculo. Solo por matizar una cosa y no entrando en el conflicto de si papá o mamá ha sido malo, que yo no voy a entrar ahí porque es que me parece ridículo. Y a la gente que está en casa, pero Pedro Sánchez es el primero que lo ha dicho, Iglesias tiene la culpa. Pero que yo no soy Pedro Sánchez, yo me llamo a los 10, estoy aquí en esta televisión y digo lo que quiero decir, y digo lo que quiero decir, repito, y digo lo que yo quiero decir, que para eso vengo yo a hablar, no ha venido Pedro Sánchez, cuando venga Pedro Sánchez te preguntas a él. Pero no hay una mayoría de izquierdas, es que eso es falso, no hay una mayoría de izquierdas para gobernar. El Perú me dijo que se abstendría y podríamos llegar. Perdona, te vuelvo a repetir, no hay una mayoría de izquierdas para gobernar. Y de derechas sí. No hay, no hay, pero que yo no digo que, yo te digo, has dicho que es la mayoría de izquierdas, no es real. Para gobernar tienen que haber acuerdos con partidos que se toquen desde la izquierda y desde la derecha, porque no hay un bloque de izquierdas que pueda gobernar con los votos necesarios, si no hay o abstención o voto por parte de partidos de derechas, o ahora resulta que el partido de Puigdemont es un partido de izquierdas, porque entonces es que me he perdido algo, no sé, igual me he perdido algo en los últimos años. Perdidos con nosotros, porque si miras un programa del PSOE y un programa de Podemos, podemos estar mucho más coincidentes que un programa del PSOE con Ciudadanos. Fantástico. Lo que no podemos hacer es con Ciudadanos ni con Ciudadanos con nosotros, ellos tampoco quieren ir con nosotros. Es que era un pacto que no tenía ningún sentido. Mira, lo que no tenía ningún sentido era no sentarse a negociar entre partidos, que era lo que hicimos nosotros. Y mientras Pedro Sánchez, antes de sentarse con Podemos... Pero se negocia juntos, ¿no? Mira, esto es lo que tenemos, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Ah, pues no lo acepto. Pero yo te vuelvo a decir, mientras Pedro Sánchez estaba despachando con el rey, o como dice el representante de Izquierda Unida, con el ciudadano... Con el ciudadano, ¿vale? Mientras estaba despachando, Pablo Elísez estaba dando una rueda prensa diciendo yo soy vicepresidente del gobierno, este de aquí detrás, ministro de defensa. Eso es anecdótico, porque eso es una punta de partida. Porque al final te estás poniendo una pistola enfrente de la persona que te tiene que sentar para decir... En la segunda... O negociamos o no negociamos. En la segunda negociación dijo que él se iba, que no quería sillones. Claro, ya tenemos una conciencia. Y se dijo que no. Pero sí, yo sí que quiero, de acuerdo con lo que dice Lalo Díez, por ponerlo en números, ya lo hicimos también, porque aquí hacemos lo que nos gusta, la pedagogía política, pero efectivamente un bloque de izquierdas como tal suma 161, que es la vía 161 tan mencionada, y, bueno, pues Partido Popular y Ciudadanos sumarían 163, por lo tanto, 123 más los 40 que tienen. Por lo tanto, sí que es necesario añadir a ese bloque de izquierdas partidos independentistas y partidos, pues, no tengo yo muy claro todavía dónde está democracia y libertad. Yo le llamo democracia y todavía estoy en libertad. Pero bueno, la cuestión es que, lógicamente, la izquierda no está localizada, ni mucho menos. Y es una realidad. Y en su momento, y hay que reconocer las cosas, y yo lo digo desde el punto de vista de los ciudadanos, Pedro Sánchez dijo no con independentistas, y lo está cumpliendo. Y dijo, e insisto, con Ciudadanos, y no sumaba. Y hasta ahora, y yo era uno de los que a lo mejor también tenía dudas de ese giro, lo ha cumplido. Y eso es una realidad. Es cierto que ha muerto con ello, pero lo ha cumplido. Y, por lo tanto, al cesar lo que es necesario, a Dios lo que es de Dios. Pero, en realidad, el bloque de izquierdas puro, entendiéndolo por compromiso, Izquierda Unida, Partido Socialista y Podemos, era la vía 161, que en principio, y salvo necesidad de los independentistas, era insuficiente ante los 163 en segunda vuelta. Por poner matemáticas encima de la mesa, que es... Bueno, estás partiendo del hecho de que PSOE y PP se unirían. No, 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 no. Estoy diciendo que el 161 sumaba Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís. Punto. Y abstenciones de los nacionalistas. Sí, o... Sí, sí, dijeron en la investidura, dijeron que se iban a abstener. En una abstención de los nacionalistas. Que iban a facilitar un gobierno de izquierda, lo dijeron. No había que pactar con ellos. Si se abstienen los nacionalistas. No había que pactar con ellos. Si se abstienen los nacionalistas. Ni incluirlos en el pacto. Partido Popular y Ciudadanos sumarían 163, que es más que 161. Por lo tanto, se necesitaba algo más que la abstención de los independentistas. Se necesitaban votos o abstención de los dos partidos que tampoco sonaban. Ponían como premisa indeprescindible hacer un referéndum en Cataluña. Claro. Bueno, don Francisco pedía vos... Sí, yo quería, un poco en la línea que decía Lalo, porque yo creo que... Quiero matizar una cosa, que esto no ha sido un fracaso de la política. La política está más viva que nunca. Ha sido un fracaso de las personas que están al frente de la política en estos momentos. Creo que eso es muy importante, porque yo creo que la política es más necesaria que nunca. Y de hecho la vamos a tener que ejercitar en las próximas elecciones, porque vamos a volver a tener que utilizar la política, porque además es lo bueno. Utilizar la política. Nosotros somos una sociedad democrática, con política. No tenemos dictadores, ni tenemos una estructura militar, ni nada. Esto es lo que nos gusta. Ahora, dicho esto, a mí me parece que... Hombre, hay que decir algunas cosas que son fundamentales. Y yo creo que nosotros hemos llegado a un pacto con el PSOE, porque hay que recordar un poco lo que la gente ya sabe, que es que el rey encarga formar gobierno a una persona, y que la Constitución, por tanto, le posibilita para sentarse, y se sienta con gente, y se sienta con nosotros. Y llega a un pacto de 200 medidas para poder renovar el país. Dices tú, desde el punto de vista ideológico, mira, ese es el debate que a nosotros no nos gusta, el de rojos y azules, izquierdas y derechas, porque, claro, si decís que es que la gente ha pedido que se pacte, y luego resulta que hay con unos con los que no se puede pactar, tenemos un problema. Nosotros sí que hemos pactado cosas con Podemos en las Cortes Valencianas, donde hemos votado cosas que nos han parecido correctas. ¿Por qué no se ascenen? Bueno, pero vamos a ver, es al revés, es al revés. Ay, ¿por qué es al revés? No, 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 perdona. Es al revés porque... No, porque es al revés. ¿Por qué no se ascenen? Porque mientras... Perdón, pero no, pero un momento. Te quiero recordar que mientras nosotros estábamos sentados negociando, vosotros estabais distribuyendo las carteras ministeriales. Por cierto, gesto político, hombre, que yo puedo juzgar, déjame que yo, igual que ha dicho Lalo, pueda juzgar que un señor vaya allí y reparta las carteras ministeriales, me pareció indecente. Lo digo, lo digo porque... Y resulta que además vosotros, me hace mucha gracia, ¿eh? Que decir... Al ver Rivera, que entrar en gobierno también, ¿eh? Momento, repito. También luego quería cartera. Pero después del pacto, no antes. El problema es que él ya repartió las carteras antes del pacto. Y está... Bueno, parece que es que no nos acordamos de la cosa. Es una cuestión de teatral. Bueno, sí, sí, claro. Sí, porque de hecho es lo mismo que sabe que después. Reconocemos la dinámica de Pablo Iglesias, que es una dinámica muy teatral. Se nos parece muy bien, pero que la gente... Lo que te quiero decir es que da la sensación... No sé si recuerdas, porque esto no lo queréis decir, es que los votantes y militares, sobre todo los militantes del PSOE, refrendaron el pacto con Ciudadanos. Oye, debemos de ser de derechas, pero a la gente les pareció bien el pacto. Y esto no os gusta. No os gusta, no lo obviáis. Que yo sepa, en las preguntas no ponía Ciudadanos por ningún lado. Pero perdona, ¿quieres un pacto progresivo y de reforma? Es una cosa, lo quieres con Podemos, lo quieres con Ciudadanos... Oye, perdona, no vemos a la gente por tonta. En la pregunta no ponía partido alguno. Hablamos de tus dos preguntas, que eran para salir corriendo. En la pregunta la nuestra, donde los votantes dijeron que por nada del mundo querían un pacto... Pero vamos a ver, ¿tú crees que algún militante del PSOE no sabía cuándo iba a votar lo que votaba? Eso es indecente que digan... O sea, ¿tú crees que la gente es tonta? Es que me parece increíble. No, yo estoy hablando de lo que dice la pregunta. Pero que la gente es mucho más inteligente de lo que tú piensas. Eso es especulación. No, es lo que tú estás haciendo, especular sobre la pregunta. La gente fue a votar el pacto Ciudadanos-PSOE. Y lo sabía perfectamente. Y resulta que los militantes... Progresista y reformista. Pues Pedro Sánchez, cuando hizo esa pregunta, dijo que era una pregunta abierta a todos los pactos posibles. Bueno, mira, los militantes socialistas... Se ha engañado en su pregunta al electorado, no lo sé. O sea, el Comité Federal no engañó a los 80.000 militantes socialistas. Pues no lo sé, porque eso es lo que dijo. Ahora, si ahora hemos cambiado idea, no sé, hay que deducir. Gracias, sí, sí. Que progresismo y reforma de Ciudadanos y del PSOE, no sé. Posición, posición de cada uno. Solo había un pacto encima de la mesa, eran de Ciudadanos. Y yo creo que los militantes, yo les tengo el respeto suficiente para no considerarlos analfabetos políticos. Pues nada, hemos hecho caso de nuestros militantes, ¿no? Parece ser. Según un PSOE, sí. Intervención del Partido Popular que queda sumarialmente, don... Señor Sabal. Muchas gracias. Muy brevemente, como suelo hacer siempre, sus introducciones. Te cortamos, ¿eh? No las corto por la profundidad política de las mismas, pero un poquito más cortitas, sí que podrían no estar mal. Se lo agradezco, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que esto que acabamos de ver aquí, con bastante menos nivel, es lo que hemos visto en arco parlamentario, en cortes generales en los últimos meses. Pero incluidos los cuatro, ¿eh? No, el nivel un poco lo tienen allí. Aquí lo tenemos el bueno. Allí, no hablo aquí. El bueno es el de aquí. No, yo no me refiero al nivel. No te quepa la menor duda, vamos. Está insusceptible. Sino que vosotros estáis como aislados ahí en la montaña, viendo pasar el tiempo. Yo si me permite este... Sin meternos en el tema. Y me referiré a la expresión de Lalo, de la que estoy totalmente de acuerdo para decirte que yo estoy aquí como José Miguel Sabal, y hablo por mí. Y Pérez, como decía el director, por parte de madre, como yo a ti te respeto que estás aquí por ti. Vamos a ver, yo creo que el escenario que produce el resultado electoral, y además creo que este tipo de resultado se va a continuar dando en próximas elecciones de todo carácter, tanto nacional como autonómico, local, etc. Yo creo que aquí han venido fuerzas políticas para quedarse, por lo menos durante algún tiempo. Lo hace imposible la decisión, que yo respetaré siempre, del Comité Federal del Partido Socialista. Cuando decide que con el PP no se puede hablar de nada, ni con su presidente, ni con cualquier otra persona del partido. Y con el partido de Podemos, mientras no, deje en la gatera, aunque sea de manera disfrazada, la cuestión del derecho a decidir, el referéndum, cada uno que le llame como le llame, que tampoco. Ese espacio de centralidad del Partido Socialista, que dando fuera de cualquier tipo de conversación el Partido Popular, producía la cuestión de sumas que tú aludías, y por lo tanto era imposible. Si de verdad esto era una cuestión de principio, yo creo que se tenía que haber resuelto de manera más rápida, porque esa suma había que plantearla, ver si sumaba o no sumaba, e inmediatamente haber, digamos, acortado los tiempos en esa situación. Pero obviamente esta no era una cuestión de principios, salvo, si podemos estar de acuerdo, la cuestión del Partido Popular, que yo no comparto en absoluto, yo jamás diría que no hablo en absoluto de nada con algún dirigente del Partido Socialista, sean los motivos que sean. Nadie ha dicho eso. Eso lo dijo el Comité Federal. No, no, no. ¿Y qué parte de lo no has entendido? No, ya. Vamos a ver. Lalo, yo... Es que nadie ha dicho eso. Yo los preso y ya está. Es que una cosa... Mira, mira. Ni con razón... Una cosa es hablar y otra cosa es formar gobierno. Claro, es que luego me dirán que uso demasiado tiempo. Son 15 segundos lo que te dejan, lo que te quedan. Es que son 15 segundos. 15 segundos, 14. Pues en 15 segundos yo diré que aquí ha hecho lo que quería, y me parece muy legítimo, una fuerza política que se llama Podemos. Y Podemos ha tomado la decisión que ha tomado, con el concurso de Ciudadanos y de su representante, que tomó en ese debate fallido de investidura, la primera comunión. Esa era la presencia que había de primera comunión en el escaño y las alusiones que se hicieron. Digo que no era principio porque luego se fue al despacho de Puigdemont. Y digo que no era principio porque luego, como decía el dirigente de Podemos, lo bueno es que nos vean pasear juntos y después de pasear juntos veremos. Y Podemos ha decidido que tiene la capacidad, como acabará con Izquierda Unida pasado mañana, a mí no me gustaría como demócrata que esto ocurriera, pero posiblemente ocurrirá. Y esta es la estrategia que Podemos tenía. Porque estos señores han venido a quedarse, saben que es lo que tienen que hacer, y yo sé que eso es lo que piensan, lamentablemente, muchos del Partido Socialista. Es posible que hasta Ciudadanos también se esté riendo de esa situación y a veces hasta disfrutando. A mí, yo tengo una extraordinaria preocupación por lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, porque acabaré, como decía antes, en el minuto 15. Para mí, el Partido Socialista es un partido fundamental para el presente y para el futuro de España. Con la que tenéis en casa, preocuparos por mi partido. Bien, pues... Te lo agradezco, de verdad. Con tiempos, porque vamos... Con la que tenéis en casa, Liada, vamos, que os preocupéis por el PSOE. Yo de verdad te lo agradezco. El día 27 de junio hablaremos de tu casa y de la mía. Bueno, pero el voto no legitima la situación del Partido Popular. Ojo, porque eso ya se lo he escuchado acá en su momento. Los ciudadanos me han votado. Los ciudadanos me han votado. Me han regalado los trajes y no pasa nada. Cuando el interés general debe ser lo que debe de ser. Como soléis hacerlo, soléis hacerlo, José Miguel, me sacáis un tema para hacer... Señores, por favor, un... José Miguel, se acuerda, yo soy el que más o menos está aquí para intentar hacer un poquito de orden. No siempre se me hace caso, pero es en pocas ocasiones. Fíjese que yo, hasta ahora, José Miguel, no he ordenado que se baje ningún tipo de micrófono nunca. Es un mogollón de programas y sigo sin hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, porque es que se me ha acabado ya el tiempo, lo siento, desde realización, pero quiero introducir un tema, aunque dejo un zasca, un zasca de Pedro Sánchez. Y se lo digo, Marisa, vete tomando nota. Dice que la opción, ha dicho esta tarde, la opción de Rejón sí que era factible. Pues si ya hay lío ahí entre... No, ese lío es el que quisiera, eh. No lo sé, pero ahí la ha dejado, la ha dejado ahí, eh. El sábado lo dijo claramente, claramente Rejón. No, en Podemos no hay problema. Ni un lío ni desunido. Basta con ver cómo tenéis Alicante, no hay ningún problema. Esa es la estrategia. Esa es la desestabilización. Y la otra que se presentó, la habéis pedido de acta. Esa es la desestabilización. No tenéis líos en Podemos. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Pero se la habéis tirado aquí en Alicante, a gusto, que fue el que ganó por pucherazo. Y a Nerea, la habéis pedido de acta. Estamos hablando de la política nacional. Que no me da tiempo. Lo demás no importa. Por lo pronto, en elecciones municipales no nos presentamos. He sido, reconozco, que he sido un perfido, un perfido periodista, introduciendo un tema que daría para otro. No, estamos acostumbrados. Con mucho cariño periodístico. Con cariño y maldad. Estamos acostumbrados al boxeo constante. No, pero bueno, yo soy notario periodístico sin cobrar lo que los notarios. Y doy fe de lo que ha dicho. Y ahí ha quedado. Además de que ha dicho también primarias. Primarias. Bueno, no se ha ido a mentira. Tira la piedra y esconde la mano. Primarios, primarias. Por cierto, que creo que Podemos no va a hacer, porque lo considera como segunda vuelta. Ciudadanos tampoco. Y lo de PP, lo de las primarias, tampoco. Último tema. Un tema que me fastidia sacarlo y sobre todo me fastidia ponerle en este compromiso también a Marisa. Estamos fuera de tiempo, pero lo vamos a exponer. Sobre todo, me fastidia porque soy hijo de militar al que ETA intentó matar en tres ocasiones. Y este tipo de titulares me chirrían. ¿De quién estamos hablando? Del hombre de la paz. Del señor Otegi. Vamos a ver esos titulares. Porque Izquierda Unida y Podemos, lo siento Marisa, en lo que te toca, porque yo creo que no sé hasta qué punto tampoco se tiene que compartir todo. Invitan a Otegi a presidir la reunión de su grupo en la Eurocámara. Dice información, Pablo Iglesias, sin personas como Otegi no habría paz. Y el confidencial, dice Otegi, en el Parlamento Europeo arremete contra el Estado y exige la libertad de presos. Yo creo que respeto por el 43,3% de los asesinatos de ETA que están todavía sin resolver. Y por quien con 10, 11 años, pues tenía asimilado que su padre podía no volver porque le iban a meter un tiro en la cabeza. Esto mucho respeto como que no es. El señor Otegi es quien es y representaba a quien era. Lo que pasa es que esto que es la memoria histórica, a veces no la tenemos tan clara en determinadas cosas. Y hay mucha gente que este tipo de cosas, que poco gustan. Yo creo que, Marisa, ni entramos en ello. No, no, quiero contestar, por supuesto. Porque yo sinceramente a Otegi no lo veo. No, no, es que yo quiero aclarar. ¿Aclaremos, por favor? Sí, lo primero es que el titular de la razón es totalmente falso. O sea, Podemos, Izquierda Unida creo que tampoco, pero yo hablo por Podemos, no invita de ningún momento a Otegi a la Eurocámara. Primero, el 27 de abril, o sea, mañana, Otegi está invitado por Basque Fritschip. Es un grupo interparlamentario que reúne eurodiputados de Los Verdes, Libre Europa, Izquierda Unida y un grupo conservador que trabaja en el favor del proceso de paz en Euskadi. Podemos no está incluido en ese grupo. Podemos no ha pedido ningún tipo de invitación ni de nada. Quien lo ha invitado a ese grupo, porque está adentro, es Bildu. Pero Izquierda Unida está en ese listado también. Yo no lo sé, yo hablo de Podemos, yo no lo sé. Aquí hablan de un grupo interparlamentario. Yo no hablo por Izquierda Unida, yo hablo por Podemos. Podemos no está en ese grupo. Podemos no ha hecho ningún tipo de invitación. Lo que nos parece, de verdad, es simplemente creo que va a ir a hablar de los derechos humanos, de los presos vascos, pues nada, bien, pero que quede claro que Podemos no ha invitado. Segundo, en segundo lugar, el señor González Pond ha utilizado como arma rojariza este tema contra Podemos y contra Izquierda Unida en su caso, pero simplemente en vez de tender puentes para construir una paz, que eso sí, pero una forma de regenerar la sociedad vasca, pero no para hablar con ETA ni para hablar con nada, sino lo que Podemos está y está plenamente, y tiene interés en ello, es de verdad llegar a un consenso, a una nueva confianza, a una nueva convivencia en la sociedad vasca. Podemos ha sido primera fuerza, fuerza política, de la izquierda vasca, que fue votada, pero no por Bildu. Nosotros no comulgamos con las ideas de Bildu, ni de la izquierda Berchale. Nosotros no somos separatistas ni independentistas. Marisa, me gustaría que fuese tan claro tu dirigente como lo estás haciendo tú. No, no, pues es así, porque las palabras que yo estoy diciendo son las palabras que tenemos en nuestro argumentario político de Podemos. Bueno, me gustaría hacer una... Luego las frases, perdonad, en este tema creo que por aludida déjame que termine. Sí, sí, por supuesto. Entonces, lo único que Podemos en eso sí que está de acuerdo es en el tema de la política de los presos vascos, pero no por los presos, porque el que ha cometido un delito tiene que pagarlo, el que tiene un delito de sangre tiene que pagarlo. Es por las familias. Las familias están también, son sancionadas, son penadas y condenadas a tener a sus familiares a cientos de kilómetros de donde están. Eso va en contra de los derechos humanos y contra la legislación europea. Y simplemente es el acercamiento de los presos a las cárceles. En eso yo creo que es una cosa de derechos humanos, es una cosa en la que sí que podemos, te tengo que decir, que ahí sí que estamos. Y lo que queremos es reconstruir. Queremos seguir con lo que Zapatero inició en su momento. Queremos sentarnos y queremos decir, no se hizo en Irlanda del Norte, hagámoslo también, porque la sociedad vasca no tiene por qué estar dividida. Y por supuesto, algo que condenamos taxativamente es que Otegi no pida perdón a las víctimas. Eso que quede claro, porque es que eso es de sentido común, de derechos humanos. Y en eso no comulgamos con Otegi. Y Otegi, y tengo que decir también que la sociedad vasca tampoco es mayoritario, es falta de respeto hacia las víctimas. Y sus familiares tampoco es compartido por todo. De hecho, ya te digo, Podemos, en su confluencia en Euskadi, ha ganado las elecciones. Y es en este discurso de la pacificación, de la convivencia, de sentarnos, de restañar heridas y de acabar con este proceso. ¿Que Otegi tiene que estar en esa mesa? Pues tendría que estar en esa mesa, porque tendrían que estar todos. Pero eso no implica que las tesis de Otegi sean las tesis que tengan que estar por encima. Y además, Pablo Iglesias lo dijo, dijo que él era español, que no es barco, ni quiere la independencia barca, ni nada de nada. Entonces yo creo que nos dejamos llevar por la prensa y por la maledicencia de muchas cosas en contra de Podemos, demonizando, demonizándolos, y de verdad, y no se nos escucha. Y es tendencioso. Es tendencioso. Habría que informarnos mejor. Los tuits que va dejando Pablo Iglesias, los deja él. Y hay determinadas cosas que sinceramente... Pero en el tema de Otegi, el único que dijo fue porque pensaba, y así pensó en la sentencia que condenaba Otegi, que ha estado cuatro años en la cárcel, los cinco, fue por fundar un partido. Entonces, no fue porque fue... ¿Por banda? ¿Por pertenencia a banda? No, no, por fundar un partido. ¿Por pertenencia a banda armada? De los cinco ponentes de la sentencia, dos fueron votos particulares, pero no era. Pues no vamos a tener injusticia, ¿no? Pero cuando, pero... Entonces, cuando no nos está justicia... Cuando se ha metido una persona a la cárcel, el tuit de Iglesias fue simplemente decir que prensa política no... Ya, Marisa, porque dejamos ya el tiempo a los demás, pero van a ser cinco segundos. Bueno, a mí me preocupa que Podemos intente justificar lo injustificable. Ahora mismo hay una exposición en el Palacio de la Diputación con todos los asesinados de la Guardia Civil. Les recomendaría a esos votantes que fueran para sensibilitarse. Las víctimas en campaña electoral. Yo he estado en Bastaya y he estado con mucha gente que ha estado perseguida. Pero no usemos a las víctimas, apartemos las del discurso electoral. Vosotros, vosotros, tu jefe, tu jefe, tu jefe es el que ha dicho que es un hombre de paz y yo estoy en contra. Y voy a luchar en contra y voy a decir en contra que ese señor ha parten de sido... Conseguiremos encistados por los siglos de los ciclos. Ese señor ha parten de sido a banda armada y por eso fue a la cárcel. Y te digo una cosa, vosotros habéis sido en Navarra... No fue a la cárcel por eso. En Navarra, para la lista del Senado, ibais con Erri Batasuna. Llevabais a uno de Podemos. Ibas a... No, no, no. Ah, no, no. Ganamos en Navarra con una coalición. En Navarra, perdona. En el Senado, llevabais, ibais junto con la lista de Erri Batasuna. Y no pasa nada. Habéis elegido un compañero de viaje. Erri Batasuna no existe. Bueno, lo que sea, claro. Vamos a ver. Ya sé que no existe Ibarri Batasuna. ¿Y Vildo no íbamos con Vildo? A mí me gustaría... Sí, sí. Lógicamente, intervención ya, si Paco quieres añadir algo más. Es que es muy sencillo. Yo estoy a favor de la paz, por supuesto, pero siempre estoy con las víctimas. Y las víctimas son lo primero. Todas estamos con las víctimas. No, no, es verdad. Todas estamos con las víctimas. No, Otegi no. Otegi no ha perdido, perdón, tú lo has dicho. No ha pedido, perdón. Pero Otegi no es Podemos. No, pero tu jefe lo defiende. No, no lo defiende. Es que es mentira. Pero si va a llamar Neso Mandela de la paz. Es mentira. No defiende eso. Eso es mentira. Eso es un titular. ¿Pero qué titular? Eso es un titular de presa. ¿A ti que te digan que es el Neso Mandela del País Vasco? que os interesa mucho. Pero vas a ver, que lo ha dicho él, ¿no yo? Demonizarnos. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta lo que dice? Dilo. A mí si mi jefe dice eso, le digo, mi jefe ha dicho una barbaridad. Lo que pasa es que no tenéis, sois un colectivo asambleario que os coméis el rollo. Ya estamos poniendo etiquetas. ¡Claro! Bueno, pues nada. El rollo, el mantra que te dan. No nos comemos ningún rollo Le voy a dar los cinco segundos de rigor también. Sí, es rápido. A Dalo y a José Miguel. Yo respeto a Anteguimila, sinceramente, no quiero saber nada de este señor. Me parece que un tipo que no ha reconocido el daño, el daño que se le ha hecho a las víctimas, no en el País Vasco, en este país. Por parte, por parte del terrorismo de ETA y de los partidos que han sido paraguas porque ETA ha durado lo que ha durado porque en el País Vasco había una estructura de partidos y sindicatos que le han dado cobertura. Y a ETA no se le ha ganado con la paz. A ETA se le ha ganado con una sociedad firme, con las Fuerzas Armadas y con la justicia. Y con muchas víctimas en el camino. Y que el señor Otegi se le ponga como ejemplo de una persona, un defensor, un político necesario, un señor que defiende la paz, me parece... Como sector de la población que tiene que sentarse en la mesa. A esos efectos. Y hablar de presos políticos. A eso de que él tiene que estar en la mesa porque representa a un grupo que para que haya una paz tienen que estar todos. Y termino. Hablar de presos políticos. Y eso lo dicen en Irlanda. El sinfén estaba en la mesa. Y termino. Hablar de presos políticos en este país me parece vergonzoso y ridículo porque no es real. En este país no hay presos políticos. En este país hay presos por terrorismo. Por pegar tiros como si lo dicen en Somandela. Me da igual. Dos jueces que no estaban de acuerdo con la sentencia. Yo, Lalo Díez Autónomo, Lalo Díez Autónomo, portavoz del preso en la de Alicante, y lo que diga un magistrado me da igual. Será un magistrado pero yo tengo mi propia opinión. En este país no hay presos políticos. Hay gente por pegar tiros en la nuca y por amparar a los que pegaban tiros en la nuca. Esa es la realidad. Y si lo queréis ver de otra manera es vuestro problema. No, no, no lo veo de otra manera. Esta gente tendría que pagar. Terminamos el tema que es suficientemente pasional. Me han dicho en realización que me he pasado. Yo creo que me voy a quedar castigado contra la pared y con los libros puestos en cruz. Pero te doy los cinco segundos finales José Miguel también porque no quiero terminar sin que intervengan todos. Cinco segunditos para tu opinión. Sí. Mira, yo me acabo de enterar no tenía ni idea del tema de tu padre que comentabas. Ya lo lamento mucho. Yo directamente fui amenazado por ETA cuando estuve trabajando como ingeniero en la autoría de Ley Zarán. Esto no tiene mayor valor. Es penoso volver a esta situación. Efectivamente lo de preso político se ha dicho. Yo no voy a insistir más en ello. A mí lo peligroso y es tan reciente que me parece lamentable son las modificaciones el uso de los relatos intentando modificar o vender algo que hace cuatro días ha ocurrido y que aproximadamente mil españoles mil víctimas mil inocentes en un espacio de democracia y de libertad eran vilmente impunemente asesinadas por unos terroristas entre los cuales se encuentra este señor. En este país no hay presos políticos. En este país en las cárceles en todos los tipos de delincuentes están esparcidos por varias razones de carácter penitenciario y este país no atenta a los derechos humanos lo diga quien lo diga. En el acercamiento de presos. Te voy a permitir estar callado en toda tu intervención que me permitas hablar por favor te lo ruego. Coincido con la expresión que ha dicho Lalo y eso fue lo fundamental. Si ETA en este país duró más de lo que tenía que durar algo que nunca tenía que haber nacido es porque una parte y no poco sustancial de aquella sociedad vasca estaba enferma. Enferma de pensamiento de libertad y de adjetivos que no voy a colocar. Y una gran parte de esa sociedad como vemos todos los días en la salida de manifestaciones continúa estándolo exactamente igual. Y hay aquí quien ha venido a extender esa patología ya no solo en una zona concreta del país sino a ser posible extenderla y utilizarla por otro tipo de cuestiones. Yo me voy a quedar aquí no le voy a meter más pasión al tema pero sí a decir que las fuerzas políticas que de verdad defendemos los derechos humanos que calificamos lo que hay que calificar con el adjetivo correspondiente que tenemos claro que es un preso político y que es un delincuente que tenemos claro que es un asesino y que es un inocente que tenemos claro por qué mataron en este país yo creo que estará muy bien que también en estas cosas nos encontremos en el tiempo y en el espacio y no permitamos que otros por razones muy espurias vengan a cambiar el relato de un cadáver que no estamos hablando del de la primera la segunda guerra mundial o de la batalla de Wellington no de un cadáver que continúa caliente aún en este país. Bien bueno pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones me quedo con lo que Marisa ha dicho y quiero creer que esta defensa bueno pues se quieran plantear desde el punto de vista de la política pero también digo si puede plantearlo gente que no tenga manchadas las manos pues mucho mejor y Otegi las tiene y le guste a quien no le guste las tiene y el alma y por lo tanto bueno pues si quieren llamarlo voy a ser en este caso frívolo marketing pues vamos a ir a aplicar un poquito también de marketing en este en este punto y utilicen a otra gente que no tenga que no tenga ese ese pasado tan oscuro bueno pues nada más muchísimas gracias a los cuatro ha sido un verdadero placer y amenazo con volverles a llamar otra vez esto queda así siempre siempre tendrán la posibilidad de no coger el teléfono cuando vean 12TV pero será su error graso error muchas gracias a todos y a ustedes pues nada más nos hemos pasado de tiempo pues pedir disculpas a los que vienen detrás que estoy seguro que vienen ahí apretahetes pero era suficientemente ilustrativo pasional político y dignificador pues hablar de todo lo que hemos hablado y analizarlo de la manera que hemos analizado para bueno pues para hacerles a ustedes un poco más inteligentes políticamente hablando y más ahora que van a tener que ejercer ese derecho de jefe que son ustedes de estos nuestros políticos y a ver qué es lo que sale porque tal y como está la cosa pues como se le ocurra a ustedes votar otra vez lo mismo estos políticos van a tener que entenderse sí o sí nosotros como tiempo nuevo nos queda muy poco si al final todo esto se va a confirmar y creo que bueno pues está todo más o menos claro volveremos a hacer la cuenta atrás de unas elecciones en las que bueno pues le vamos a plantear todo el menú y ustedes elegirán lo que quieren comer o no aunque tengo serias dudas de que tengan a ustedes el voto no claro me parece que a lo mejor incluso la campaña electoral le va a sobrar a ustedes más de uno dos tres y hasta a lo mejor quince días que son lo que son la campaña nosotros estaremos aquí para mostrárselo y bueno para intentar como decíamos darle fe de esta nuestra querida política que se merece la dignificación porque los políticos que tenemos son suficientemente buenos como para que bueno pues sean dignificados en este querido programa no se nos vayan muy lejos el viernes volvemos a hacer análisis esta vez vamos a atraer periodistas si uno ya tiene un poquito de maldad imagínese cinco juntos esto va a ser bastante peligroso pero como a ustedes les gusta un poco el peligro no nos falten a la cita del próximo viernes aquí en Tiempo Nuevo 12TV muchas gracias no nos vemos en el próximo viernes no nos vemos en el próximo viernes no nos vemos en el próximo viernes no nos vemos en el próximo viernes